Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jenny Pérez de la banda de Country Average Stacy y quiero invitarlos este próximo sábado 13 de julio al homenaje a Rodrigo González que se realizará en Pilares de Atlampa. La cita es a partir de las 12.30. Ahí estaremos compartiendo con un gran elenco y bueno, nos daría mucho gusto que nos acompañen.